Este año los festejos patronales en el cantón de San Ramón se realizarán del 18 de agosto al 6 de septiembre, manteniendo el aforo y protocolo dictados por las autoridades. Como comunidad parroquial, parroquia San Ramón Nonato, nos disponemos estos días, si Dios lo permite, a nuestros festejos patronales en el contexto de la pandemia en que nos encontramos. Y fundamentalmente entre las actividades religiosas que estaremos llevando a cabo, pues evidentemente la novena que inicia el próximo miércoles 18 de agosto y la extendemos, si Dios lo permite, hasta el día jueves 26 de agosto del presente año. Luego tendremos en el contexto de estos días la hora santa para las embarazadas el día jueves 19 de agosto. Tendremos por la mañana a las 10, por la tarde a las 4 y aquellas personas que deseen participar por asunto de foro y por asunto de protocolos, deben de anotarse en www.parroquiadesanramon.org. Para el lunes 30 de agosto a las 10 de la mañana se realizará la tradicional entrada de los santos, que para este año será una carroza la que realiza el recorrido por las calles ramonenses, con el fin de que las personas desde sus hogares y en sus burbujas puedan disfrutar de esta actividad tan arraigada en el cantón, que este año celebra ya sus 171 años de realizarse. Por otra parte, si usted desea degustar de platillos como la costilla a la parrilla, chicharrón, sopa de mondongo, frito y vigorones, entre muchos otros, podrá acercarse a un rancho ubicado al costado norte del templo, donde se mantendrá la modalidad para recoger o exprés. Nosotros como tal, fundamentalmente tenemos tres actividades en ese aspecto. Una es un reinado, otra un bingo y estas dos actividades virtuales. Y a nivel de comida, tenemos un punto de venta para llevar en el costado norte del templo parroquial, con los platillos que siempre se degustan en la comunidad, si con el elemento de comprar para llevar, o si no también a través de algunos números, haciéndoselos llegar hasta su hogar. Así que si usted desea disfrutar de estas tradicionales celebraciones, tome en cuenta las medidas sanitarias o esté atento a las transmisiones a través de la página de la parroquia ramonense.